¡Colo! Bueno, Negro, ¿qué tal? Buen día. Hace minutos, o está terminando en este momento la conferencia de prensa, han cesanteado a 12 de 14 personas o profesionales involucrados por lo que ha sido esa evasión de fondos del Hospital Iturraspe. En este momento está hablando el Secretario de Asuntos Técnicos del Ministerio de Salud, pero está también la Ministra Ciancio, y yo quería esperar unos minutos a ver si podemos hablar directamente con ella, y si nos da la oportunidad, me pide, tan solo que termine la conferencia, que creo que ya están... Está bien, está bien, está bien, Colo. No, pero bueno, para aclarar un poco, estos 12 de 14 empleados que, por lo que dice, por una investigación interna, por afuera de la justicia, porque no hay una condena todavía judicial, sino que han hecho un trabajo interno desde el Ministerio de Salud, lo han cesanteado y no han cobrado el sueldo en todos estos seis meses, justamente desde diciembre a hoy, que han pasado desde que arrancó la investigación, justamente por este, yo decía, desvío de fondos, pero son pagos que tenían en descuento por planilla, de los profesionales del Hospital Iturraspe, que iban a cuentas propias o a cuentas de privado, y se ha podido comprobar por una investigación que hizo, repito, el Ministerio de Salud, y de los 14 que estaban siendo investigados, 12 justamente en este momento han sido desantiados. Vamos a escuchar, ahora está hablando la Ministra, y después le preguntamos justamente sobre... En la medida en que tengamos este decreto, que lo esperábamos, obviamente, que teniendo en cuenta que son cargos que nos van a quedar disponibles, se realizarán las suplencias que corresponden. Mientras tanto, el hospital siguió funcionando. Yo quiero dejar claro, gracias al esfuerzo de los otros trabajadores que lo siguieron haciendo, nunca dejó de funcionar como correspondía, con reubicación de personas, reorganización y demás. Hola, Ministra, estamos en vivo para Sol. Cuéntenos qué decisión se ha tomado del Ministerio de Salud con una investigación justamente que han hecho ustedes en forma interna. La cesantía, como decíamos hace un ratito, la cesantía a través de un decreto mío del gobernador de 12 personas involucradas en un fraude que tiene que ver con quedarse con fondos del recupero de las obras sociales en el hospital Iturraspe. Hablaba de un número, también que ha sido ese desvío de fondos a cuentas propias y que actualizado es un número realmente muy importante, por lo menos hablamos de muchos millones. Sí, nosotros cuando iniciamos la gestión y esto estaba planteado como un traslado de estos trabajadores a otras dependencias, inmediatamente el 29 de diciembre a través de la resolución número 90, nosotros firmamos la suspensión sin cobro de haberes de estos trabajadores. Mientras tanto ocurría la investigación con jurídica, con fiscalía de Estado, en principio tomamos esa medida. Hoy estamos en otra posición. Logramos que las pruebas nos permitiesen llegar a la cesantía de estos trabajadores. Están fuera, no son empleados estatales, a partir de este decreto. Y como me preguntabas, estamos hablando de una cifra aproximada, ajustada a inflación, a la fecha de más de 100 millones de pesos que fueron a personas que no debían ser. ¿Les pueden devolver o pueden recuperar lo que han perdido los trabajadores? En realidad nosotros lo que queríamos llegar a esto y después vamos a hacer todo un trabajo porque teníamos que, con las pruebas que teníamos, llegar a esta cesantía, a esta figura que para la gestión ministerial y para la gestión política es muy importante. Porque creo que una de las veces que en tan poco tiempo se logra esta medida. Como secretario técnico, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Es la cesantía? ¿Puede ser el despido definitivo de 12 personas? Es que la cesantía en términos administrativos es el despido. ¿No hay vuelta atrás? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿Es que tienen que pedir una resolución de la justicia? En ser administrativa está agotada la vía administrativa, nosotros cerramos eso. Ellos tienen el derecho de iniciar los reclamos administrativos o no. Pero hasta que la justicia no revierta nuestra decisión, no son más empleados de la provincia. ¿Puede haber más personas involucradas? Por ahora nosotros hemos hecho las investigaciones y las únicas personas involucradas son las cesanteadas. Ah, a ver, actualizado el monto, ¿más de 100 millones de pesos? Sí, sí, sí. ¿Pueden comprobar comparar ahí también con bienes de algunos? Porque si bien eran cuentas privadas, no todas eran justamente propias de los acusados. O sea, nosotros, la detracción de fondos, la que se identificó era eso, pero después nosotros no hicimos una investigación sobre los bienes de los trabajadores porque con lo probado ya nos alcanzaba para seguir adelante con el proceso de disciplina. Llegaban a las cuentas. Claro. Sí, más gastas propias. Claro. Las mismas personas. Claro, claro. Todas. Todas. Pero a ver, para que quede claro... Y son montos muy grandes. O sea, ese dinero llegaba a la cuenta de estas personas que son desalteadas, que no les correspondía. Último. ¿Pueden o tratan de recuperar la confianza de los trabajadores? Más que nada del isturraste. Nosotros no tenemos que recuperar la confianza. Esta gestión justamente lo que hizo tomar medidas concretas desde el primer día. Los trabajadores estaban pidiendo eso. Estaban muy, muy preocupados que habían sido trasladados estas personas. Trasladados con goce a veres. Nosotros el 29 de diciembre firmamos una resolución donde dijimos esta gente no solo no va a trabajar a ningún lugar, sino que no cobra más el sueldo hasta que se investiguen. ¿Van a investigar otros defectores de salud? Como por ejemplo lo que está pasando en Rincón. Nosotros en Rincón también fuimos directamente. Ustedes saben que hicimos una intervención. Nosotros no solo que... Digo, no me gusta hablar de una parada de investigación como... Porque lo ponen en falta a todos. Digo, nosotros queremos hacer transparentes los procesos del Estado. Los procesos de administración del Estado. ¿Qué se ha encontrado entonces? Sí, nosotros nos encontramos con estas irregularidades, pero también nos encontramos con cosas muy positivas. Más allá de lo positivo que está bien, pero de lo negativo. ¿Son muchos? ¿Hay un porcentaje alto? No. Creo que tenemos que seguir estando atentos. Esto es así y esto es ejemplificador. Porque la verdad y sinceramente lo que más escuchamos es que la medida que había tomado la gestión anterior no era adecuada para el caso. Y el personal del Iturraspe se sentía muy afectado. Muchas gracias. No, por favor. Sí, le agradecemos.